Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Deseo que estéis genial. Hoy os traigo las oraciones de Ho'oponopono. Yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de la conciencia, el yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arcoiris a través de las aguas, la transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y la exhalación, la brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Oración al creador. Divino creador, padre, madre, hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Así es, hecho está. Afirmo, me declaro en paz con todas las personas de la tierra y con las que tengo deudas pendientes. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Libero a todos aquellos de quienes creí recibir daños y maltratos porque simplemente me devuelven lo que yo les hice antes, en otra vida, en otro tiempo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Aunque me sea difícil perdonar a alguien, yo pido perdón a ese alguien, ahora, por este instante en su tiempo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Aunque me sea difícil perdón a alguien, yo pido perdón a ese alguien, ahora, por ese instante en su tiempo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por este espacio sagrado que habito ahora y con el que no me siento a gusto, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por esa relación tan difícil de la que guardo solo malos recuerdos, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por lo que no me agrada de mi vida presente, de mi vida pasada, de mi trabajo o de mi entorno, divinidad, divinidad limpia en mí, lo que está contribuyendo a mi escasez. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Si mi cuerpo físico experimenta ansiedad, preocupación, miedo, tristeza, rabia, nostalgia, dolor, temor, rencor, etc. Yo digo, amo a mis recuerdos. Estoy agradecido o agradecida por la oportunidad de poder liberarlos a vosotros y a mí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. En este instante afirmo que te amo. Pienso en mi salud emocional y en la de todos mis seres amados. Te amo. Para mis necesidades y para aprender a esperar, sin ansiedad, sin miedo, reconozco las memorias aquí. Lo siento, te amo. Mi contribución para la sanación de la tierra. Amada Madre Tierra, que eres quien yo soy. Si yo, mi familia, mis parientes o antepasados te maltratamos con pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, yo pido tu perdón. Deja que esto limpie, purifique, libere y corte todas las memorias, bloqueos y vibraciones negativas. Transmuta estas energías impuras en luz. Así ya es. Para concluir, hago de tu conocimiento que este escrito es mi aporte a tu salud emocional, que es la misma mía. Entonces, sé muy bien que en la medida que tú vayas sanando, lo haré yo también. Por eso, ahora mismo te digo que lo siento, por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. La paz del yo, la paz esté contigo, toda mi paz, la paz que es yo, la paz que es el yo soy, la paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti, no la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. Muchas gracias por escuchar este vídeo. Que tengas un precioso y maravilloso día.